Corazón ya no llores por esa mujer que te hizo sufrir Que no ves corazón que esa ingrata mujer no te quiere a ti Si mi tiempo te quiso, olvida el pasado y empieza a vivir Que no ves que la ingrata al verte tomado se burla de ti No nos quieren corazón, tú no puedes comprender Si su orgullo nos condena a sufrir por su querer Música Ahora tú debes pedirle al destino que ya no te haga sufrir Que te abra un nuevo camino en la vida que te haga feliz Música Y siempre suspiras por volverla a ver No nos quieren corazón, tú no puedes comprender Si su orgullo nos condena a sufrir por su querer Música 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 Música